Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy, como ya lo vieron en el título, es un reto maquillaje económico para la cena del 24 de diciembre, Nochebuena. Y en esta ocasión, como ya oyeron mi voz, ando un poco enferma, ando muy ronca. Ya me siento muy bien, ya se me quitó la gripa, sin embargo todavía, si de por sí mi voz es ronca, me quedo en la ronquera, pero ya estamos aquí, ¿no? Entonces, vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, y entonces lo primero que vamos a utilizar para este maquillaje y cumplir el reto es esta base que compré, es de la marca Profusion y es el color Creamy Beige, en número 3. La verdad es que la agarré, me la puse y se supone que si es mi color, la verdad no lo sé, la vamos a probar y vamos a ver también qué tal sale. Esta tuvo un costo de $35 pesos. La base se siente como la de L'Oreal, la que normalmente uso, la Promate, se siente como muy, muy, muy cremosa, pero a la vez como seca. Entonces vamos a ver qué tal. Y no me voy a poner mucha. Vamos a difuminar. Y pues creo que no tiene tanta cobertura, no sé cómo se vea en la pantalla, pero yo aquí la estoy viendo que no tiene tanta cobertura. Me voy a poner un poquito más de base por aquí, porque como no compré corrector, no compré nada, entonces todo lo tenemos que hacer con la base. Ahí creo que quedó mucho, mucho mejor con más cobertura. La segunda cosa que compré y que vamos a usar, bueno, este en realidad ya lo tenía, es un cuarteto de sombras de Bisú. A este cuarteto le vamos a sacar mucho provecho, porque vamos a hacer las sombras y este color lo vamos a utilizar como iluminador y voy a ver si este me sirve como contorno, no lo sé, lo voy a probar. Una de las cosas que queremos hacer con este maquillaje es que este maquillaje también nos sirva para la cena del 24, que es la cena de Nochebuena, que esta es bonita, que esta es arreglada, pero que no te cueste tanto, ni tanto en trabajo, ni tanto en costo. Y también este tuvo un costo de $30 pesos, entonces vamos con $65 pesos con estas dos cosas. Y vamos a tratar de sacarle el mayor provecho. También este color lo voy a utilizar para las cejas, para hacerme la ceja, a ver cómo nos va. Así es como queda la ceja, con la pura sombra. La verdad es que queda bastante bien, ¿eh? No, 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 no está nada mal. Y ahora vamos a peinarla para esparcir bien la sombra. La verdad no sé cómo se ve en cámara, pero en el espejo a mí sí me gustó cómo quedó. Ahora vamos con el maquillaje de ojos. Vamos a utilizar los cuatro colores. Este lo vamos a utilizar como base, este como la cuenca, este lo vamos a usar en la esquinita, y este lo vamos a usar en el párpado móvil. La verdad es un maquillaje que ya he hecho antes, queda muy bonito, muy sencillo. Y lo que voy a hacer, como no tengo corrector, voy a utilizar un poco más de base para ponerme en el párpado, porque para que se alcance a agarrar la sombra y a ver qué tal nos va. No estoy segura de que esto haya sido la mejor idea, pero vamos a probarlo. Entonces vamos con este color. Después vamos con este otro, para la cuenca solamente. Ahora con una brocha más delgadita, vamos a utilizar este color solamente para la esquina. Una vez que tenemos el maquillaje así, vamos a difuminarlo. Para mezclar todos, todos los colores. Después con una brocha planita, vamos a poner este otro color en el párpado móvil. Si fuese un maquillaje normal, a la brocha le puedes echar un poco de fijador y para que el pigmento tenga más realce. En este caso, como no podemos hacerlo, solamente lo estamos poniendo a toquecitos y con paciencia. Y así es como queda. En este caso, como me gasté casi todo el presupuesto en estas cosas, no me alcanzó para un lápiz y para ponerme el delineador. En este caso no vamos a usar delineador, solamente me voy a enchinar las pestañas y me voy a poner rímel. Compré este rímel que es de la marca By Apple. Es negro y la verdad es que es muy duradero. Me gusta mucho. Nada más que el cepillito está un poquito ancho. Entonces nada más es como pintarte con cuidado para que no te vayas a manchar. Una vez pintadas ambas pestañas de arriba, las vamos a dejar secar y vamos a pintar las pestañas de abajo con mucho, mucho cuidado. En lo que se seca, vamos a pasar a la parte de la iluminación. En este caso voy a utilizar este tono que es como color huesito. Lo voy a utilizar en la parte de arriba de la ceja y lo voy a utilizar en el pómulo. A ver qué tal nos va. Entonces con mi brochita que normalmente pongo el iluminador. Se ve muy bien. Y antes de eso, lo que voy a hacer es intentar contornear. No creo, la verdad, nada bueno de esto, pero vamos a intentarlo. Voy a utilizar este color porque este está demasiado chocolate. Entonces voy a utilizar este a ver qué tal. Apenita se alcanza a notar. Sí, sí se nota y creo que ya hasta me estaba pasando. Pero vamos a difuminarlo. Bueno, ahora con el blush lo arreglamos. Me vi al espejo y me di cuenta que de este lado tenía demasiado. Entonces lo que hice fue la esponjita que le quedó un poco de base. Me lo pasé y me lo difumine un poquito y ya para arreglarlo y que de este no se vea un manchón ahí y de este otro lado apenas se vea, ¿no? Entonces ya está como más equilibrada la cosa. Ahora sí, vamos con el blush. Este blush tuvo un costo de 30 pesos. Es el natural 04 y vamos a ponerlo en las manzanitas. Ahora sí, vamos a terminar la parte de la iluminación con la misma sombra que hemos estado utilizando que es este color hueso. y vamos a ver qué tal nos queda aquí en la parte del pómulo. Al final al ser sombra no tiene como tantos pigmentos de brillito y siento que se ve un poquito seca esa área y yo no tengo la cara para nada seca pero sí está haciendo su función entonces al final sí se ve como más iluminada esa área sin embargo pues no, no parezco foco. Vamos con los labios en este caso voy a hacer un experimento que vi por ahí por YouTube como no me alcanzó para el labial porque con el recuento de todo esto ya me había gastado 110 pesos entonces vamos a revolver un poco de blush con base que lo vi como para hacer tu propio labial entonces lo vamos a revolver y vamos a poner un poco de pigmento para que los labios se vean más rojos y más carnosos. Una hojita en un pedacito de papel o un plastiquito lo que tengas a la mano vamos a poner un poquito de de base una como palita le voy a rascar para sacar pigmento ¿qué da? y ahora lo vamos a revolver creo que esto es un fail total no está quedando para nada bien este o me faltó más blush le voy a echar un poquito más de pigmento a ver qué tal considerable vean cómo está quedando y así es como le eché entonces vamos a revolverlo ahora creo que tengo más polvo más polvo que base vean entonces le voy a intentar echar un poquito más de base sin pasarme a ver si ahora sí ya me queda y ahí sí como diría mi abuelita es al tanteo intentaré ponérmelo en los labios a ver qué tal me queda la verdad es que yo lo veo un fracaso y un fail total pero vamos a ver si ya puesto funciona esperemos que sí creo que está horrible me está me está quedando como un nude un color horrible y aparte como de esos labiales mate que se te secan en segundos y te parten todos los labios así es como le estoy sintiendo pero con mi dedo siento que está quedando mucho mucho mejor eso definitivamente fue un fail total me lo voy a ir a quitar y regreso bueno pues ya me fui a quitar ese labial o ese intento de labial que para nada me gustó y me puse mi favorito color rojo y que queda super ad hoc con este look realmente un labial no tiene un costo tan caro este 20 a 25 pesos mexicanos es algo muy accesible y el maquillaje incrementándole esto porque utilicé este de Jordana que es mate no recuerdo el costo pero fueron como 20 a 25 pesos no fue más que esto entonces mi maquillaje se me fue a 135 pesos ya completo y es un maquillaje super bueno para la cena del 24 si no quieres nada así super exagerado ni espampanante y pues entonces espero que les haya gustado muchísimo este video si así fue denle like dejen sus comentarios aquí abajo si les interesa que siga usando esta base de maquillaje que es muy económica y darles una reseña completa por favor díganmelo en los comentarios denle like y suscribirse al canal y por último recuerden no hay pretextos para no tener un buen maquillaje no hay pretextos Gracias por ver el video.